Y estoy con la primera de las parejitas, se trata de los Soto, quienes vienen desde Cristo Rey. Hoy van a jugar en el primer desafío con la manzana. Aquí ellos trajeron la manzana, esta es la manzana, tú te recuerdas, la manzana que se ponen ahí en la cintura y tienen que ir subiéndola hasta que le pase el busto a la pareja. Una vez esta parejita o las parejas le pasen, le suban la manzana por encima del busto, el varón tiene el derecho de morder la manzana y ponérsela en la boca a su pareja, a su esposa. La parejita que lo haga en el menor tiempo posible, se lleva cuatro puntos. La segunda que lo haga en el menor tiempo, anota tres en este desafío. La próxima dos y la siguiente uno. Si la manzana se le cae al piso, tienen derecho a retomarla y ponerla de nuevo desde la cintura. ¿Oyó bien la explicación, mi querido Obandi? Estamos claros, arranca. Y así también oyeron ellos los Soto, que vienen desde Cristo Rey. ¿Tu nombre cuál es? Manuel Antonio Soto. Manuel Antonio. ¿Y tu esposa cómo se llama? Frangeli Bello. Frangeli Bello. ¿Y qué le pasa a Frangeli? ¿Está guapa contigo? ¿Salieron peleados de la casa? No. ¿No salieron peleados de la casa? Sí. ¿Y qué te pasa a ti, mi amor? Que tú tienes una cara como de que... Como que... Que llegó tarde anoche. ¿Llegó tarde a él anoche? No. ¿Él se porta bien? Sí. Qué bueno. ¿Y cómo tú lo conociste a él? Yo lo conocí a él en una fiesta. ¿En una fiestecita? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de quién era la fiesta? Era unos 15 años de una prima mía. Ah, y a él lo invitaron. Él era Chambelán. Él era Chambelán. Dígame, Obandi, Chambelán. Chambelán. ¿Supiste muchas veces Chambelán? ¿Y me ponían adelante por el tamaño? ¿Tú supiste? Sí, siempre, pero los más bajitos son los que van adelante. Y entonces él estaba en los 15 años. Y ahí él te gustó. Sí. De una vez. No conocimos. No, se conocieron. Y tú de una vez le dijiste que te gustaba muchísimo. ¿De una vez se lo dijiste en esa misma fiesta? No, no. Ay, ¿cuándo fue que tú le dijiste a él que te gustaba? Seguimos saliendo hasta que nos conocimos bien. Se conocieron bien. Es decir, el día de la fiesta nada más tú le miraste la cara. Y después siguieron saliendo y lo fuiste conociendo por parte. Le viste los brazos, después le viste los pies. ¿Y cuándo fue que fue que se acabaste de conocerlo bien? Después tuvimos una relación. ¿Qué pasó? Ahí fue que ella vio bien lo que era. Sí, sí. No, le digo que tuvimos una relación, espérate, espérate. Eh, salimos, tuvimos una relación y de esa relación vino una niña. Ay, Dios mío. Ah, pero tú tenías razón. Te estoy hablando. Ahí fue que ella lo aceptó cuando ella vio lo que era. Ay, Dios mío, esta gente. No vive lejos, me dijo. Eh, se conocieron en un cumpleaños y comenzaron a conocerse más. Y de una vez, primer tiro, pum. Así mismo. Ay, ya, 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 ya. No, no, pues yo no. Tiene puntería, ¿sí? ¿Verdad? Ah, ni siquiera en la casa de ella tú habías visitado cuando ya pasó eso? No. Ven, ahí. Después, porque tú fuiste a la casa. Después fui a su casa, sí. Y ya fuiste a la... Ay, 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 ay. ¿Y qué te dijo el papá? Pregúntame qué le dijo el papá de ella. A él, a él. Que le pregunte. Sí, ¿qué le dijo el papá de ella a él? Yo no... Yo no... Yo le dije a la mamá porque el papá... No, fue la mamá porque... ¿Fue la mamá? ¿Qué te dijo? Primero, en esa casa no te conocían. Te conocían del cumpleaños. Sí. Pero eran los familiares de ella que te conocían. Su mamá me quería matar a mí cuando me fui yo al otro día. Ay, mi... ¡Epa! Y ahora es loca con el nieto porque es así. Ya tú habías saludado a la vieja. Cuando la vieja supo que la niña estaba embarazada. ¿Qué te dijo? Me quería matar. Te quería matar. Dije tú, ¿qué hiciste? ¿Te comprometiste con ella? No, yo le dije que a ella quería que me la diera, que yo me la llevaba. Y me la llevé. Así mismo. ¿Ustedes se casaron así por esa razón? Hay diferentes maneras de casarse y esta es una de las cuales se casaron. Folsado sí, pero se casó. ¿Y de eso hace qué tiempo? Nosotros tenemos cinco años juntos ya. Ya de esos vienen cinco años. Mira qué bien. Ah, pues se siguen queriendo. ¿Y qué nació? Bebé... Hembra. Hembra, ¿cómo se llama? Frameli. Frameli, se llama Frameli. Y ahí está en pantalla Frameli. Qué bonita. Mientras los muchachos, estas parejitas del primer encuentro se ponen... ¿Estamos listos ahí? Estamos preparados ya. Estamos listos. ¿El tiempo lo vamos anotando? Sí, señor. Y corre cuando yo diga la palabra. Tranquilo. Corre cuando yo diga la palabra. Bien. Un, dos. Bien. Corre el tiempo. A ver cómo lo hacen estas parejitas. Ahí van. Ahí van subiendo la manzana. Ahí va subiendo. Ahí va subiendo. Desde que le suba el busto, ahí tiene el chance de entonces el... Manuel. No le puedes poner la mano. Sí, mismo, Manuel. Ahí va Manuel. Ahí va. Aquí va. No le puedes poner la mano a la manzana. Ahí la subió. Pero desde que la suba la pueden morder y desde que la muerda. Ahí la mordió y se la ponen ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí la mordió, la mordió, la mordió, la mordió, la mordió. ¡La manzana! La manzana. ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vemos la repetición en pantalla! Ahí están, ahí están, ahí están ellos. De repente agarra la manzana, no quiere subir por la barriga porque la tiene más grande que ella. Pero se le está intentando, lo está intentando, se le quiere caer, está dando la vuelta. Se le está viendo el pecho, pero aguanta, aguanta, aguanta. Por fin la está subiendo, la subió y la mordió la boca, pero le mordió la manzana, Aguiló. 25 segundos, Aguiló con 45.